en este vídeo te traigo una alternativa para que remuevas la marca de agua de tus vídeos de tik tok veámosla porque buscamos en tiktok el vídeo que queremos descargar le damos los tres puntitos le damos copy link o copiar enlace nos vamos a esta página web y pegamos aquí el link o el enlace le damos download y esperamos que nos salga esta página y le damos without watermark le damos download o descargar y acá arriba nos sale como que ya el vídeo está descargado en archivo lo que hacemos que entramos aquí y le damos 6 vídeos para guardarlo en nuestro carrete y aquí lo tenemos ahora te tengo un bono extra para ti cuando tengamos ya listo el vídeo para publicar le damos ahora le damos al cuadrito pequeño y se nos abre la pantalla completa sin ningún logotipo ahora deslizamos comenzamos a grabar la pantalla y esperamos que el vídeo termine luego paramos y el vídeo va a estar guardado en nuestro carrete sin ningún logotipo o marca de agua